La exposición fotográfica El Gran Tinacal muestra el pulque, bebida ancestral mexicana que a través del Centro Cultural Tijuana lleva al espectador a conocer diferentes lugares y la forma como la realizaban. Las obras del fotógrafo Israel Korenbrot exponen El Gran Tinacal, la pulquería que fue una de las más famosas de la Ciudad de México, pero que su historia se mantiene viva por medio de la exhibición, conectando con la tradición y una parte de la gastronomía prehispánica, donde cada fotografía remonta a ese lugar que en su momento fue tan especial para muchas personas. Con apoyo de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notinex, la exposición incluye el videoreportaje Una Tradición del Pasado, el pulque, bebida de dioses, que permite conocer un poco más sobre el proceso de la elaboración de la emblemática bebida. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.